...tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar... Cada vaso de Natura contiene un durazno y medio. Y ahora te presenta a Rudy y la escala. Ay, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo Rudy y la escala. Una canción para el amor, porque hoy mi vida son ustedes. Perdona, es que yo caminaba por aquí, y en tu alcoo abrí la luz. Perdona, mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona, la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bellas que se ven, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú, y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar. Mi vida eres tú, y solamente tú. Abrázame y verás, que aún de nuestro ser, hay fuego que apagar. No sabes que tan mal lo puede uno pasar, ausentándose de ti. Cada día yo traté, amar a alguien más, que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regrese, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que hago. Mi vida eres tú, y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar. Mi vida eres tú, tan solamente tú. Abrázame y verás, que aún de nuestro ser, hay fuego que apagar. Juntos. Mi vida eres tú. Gracias mi Ecuador, gracias a ustedes. Rudy Lascala. ¡Rudi Lascala! ¡Wow! 5533, con el nombre Rudy. Si quieres apoyar a nuestro participante, yo solo tengo que decir... Que nos has hecho cantar a todos estos, no solamente el público, en casa también. ¡Qué linda canción! Bueno, Rudy, y aunque el jurado es las personas que están en la casa, igual nosotros escuchamos a nuestro jurado y yo me llamo. ¿Qué tal, Rudy? Buenas noches. Buenas noches. Cada vez más metido en el personaje. Mira que tú lo haces muy bien, pero esta noche la afinación falló un poco. Hubo bastantes momentos de desafinaciones, yo creo que eso no te vino muy bien, pero por lo demás, cómo te caminas en el escenario, cómo personificas a Rudy Lascala, cómo lo haces, cómo gustas al público y cómo lo haces cantar. Entonces ya veremos estas en manos del público. ¡Suerte! Muchas gracias. Rudy, buenas noches. Sí, efectivamente la afinación hoy no estuvo bien. O sea, tuviste momentos en que parecía como si no tuvieras buena referencia o algo, pero tú habías venido cantando muy bien, muy afinado, muy bien la voz del personaje. Hoy tienes la voz, claro. Tienes la actitud, claro. La presencia escénica, esa conquista permanente que Rudy tiene, ¿no? Esa actitud como de ganador. Pero la afinación fue un punto débil de esta noche. Yo creo que es un paso en falso, pero no es que tú no hagas un buen Rudy Lascala. Siempre lo has hecho y el público es el que tiene la palabra hoy. Muchas gracias. Rudy, bueno, ya me hago eco de lo que dicen mis compañeros. Obviamente se nota ese exceso de emoción al estar en esta parte de la participación del programa. Hay que cuidar eso. Ten muy en cuenta porque esa es una etapa donde los competidores son más difíciles todavía. Yo solo quiero felicitarte porque realmente esta canción, imagínate mi vida, eres tú. Mucha gente la debería haber estado coreando en casa. No bajes escalones, escalas, escala nada más. Rudy le escala hacia arriba. Si es que logras pasar esta noche, como decimos ya, el público tiene la palabra. Así que te deseo muchísima suerte porque tú lo haces bien, lo haces bien. Muchas gracias. Rudy, muchas gracias por ese show que nos brindaste esta noche en gala de clasificación, Andrea. El momento feliz de la noche, mi vida, eres tú. Yo me la sé porque me han contado y porque le escucho a Rudy, porque yo la verdad ni nacía en aquella época. Bueno, ven Rudy, ven por favor, coméntanos cuál es el momento más feliz que has tenido desde que llegaste a este reality. Este, la verdad, la verdad muy emocionado. Yo, por eso mismo, pues acá en el escenario estuvimos así un poco, diría, como me dijeron los jueces, tienen toda la razón. Estuve muy, muy emocionado por estar en esta etapa ya y por compartir el escenario con estos grandes compañeros, grandes artistas. Y ya, pues, yo feliz, cada día más feliz todavía. Ustedes cantan espectacular. Yo no canto casi nada, Rudy, pero ¿sabes qué hago? Sonrío. Yo sonrío porque sé que cuento con la triple protección de Colgate Triple Acción. Es una limpieza profunda que me da protección anti caries, dientes más blancos y aliento más fresco. Es la marca número uno recomendada por odontólogos. Rudy, dile a la gente en casa por qué Rudy la escala tiene que llegar a la final y pide a la gente que te apoye. ¡Gracias!